En los últimos días hubo una fuerte caída en la bolsa de valores de Tokio, que golpeó a las principales bolsas del mundo e incluso impactó en América Latina. ¿Qué pasó? ¿Es el comienzo de una crisis mundial? Japón lleva un buen tiempo tratando de reactivar su economía mediante una política monetaria expansiva de tasas de interés que están en cero o negativas. El efecto de esa política fue que creó la oportunidad de que algunas personas se endeudaran en Japón para especular en acciones tecnológicas en Estados Unidos y en otros mercados. Así se aprovechaba el auge de la inteligencia artificial y de la especulación acerca de las nuevas tecnologías. Si además esto se hacía endeudándose al cero por ciento, quiere decir que no estaban corriendo ningún riesgo. A esa maniobra se la conoce como carry trade. El efecto del carry trade era que ayudaba a fortalecer el auge en los precios de las acciones tecnológicas. Por otra parte, el yen japonés estaba muy barato. Eso había provocado problemas como el exceso de turismo en el archipiélago. Tratando de corregir el valor del yen, finalmente las autoridades japonesas decidieron subir las tasas de interés para atraer capitales y que subiera el valor del yen comparado con el dólar. El resultado es que ya no había una manera gratuita de endeudarse para especular en las acciones tecnológicas. Esa misma semana salieron los resultados de actividad económica de Estados Unidos que arrojaban la posibilidad de que tal vez hubiera una recesión en ese país. Simultáneamente, había noticias que mostraban que tal vez las empresas tecnológicas no estaban tan bien como el auge en las acciones, así a suponer. El resultado fue que los inversionistas empezaron a vender las acciones tecnológicas que ya no resultaban tan rentables, pero al hacerlo, cayeron los precios de esas acciones, reforzando el pánico que condió en general en las bolsas. Y debido a las noticias de posible recesión, entonces ya esto no se limitaba a la caída en las acciones tecnológicas, sino a caída en otras acciones. El pánico hacía que empezaran a caer las bolsas. Pero este es un fenómeno evidentemente bursátil. No hay razones para pensar que la economía real está en una crisis fuerte. Es posible que Estados Unidos se esté recuperando más lentamente de lo que se esperaba, pero está en una senda lenta de recuperación. No hay una crisis inminente. Los mercados de valores, por su naturaleza, en una situación como esta, amplifican el efecto de las noticias y la volatilidad. Pero no están reflejando en ese caso lo que esté pasando con la economía real. La economía real es más fuerte de lo que sugiere la bolsa en este momento. Incluso la bolsa de valores de Tokio posteriormente empezó a subir fuertemente. Eso quiere decir que no hay razones para aterrarse por lo que pueda pasar con la economía general. ¿La economía global tiene problemas? Sí, y deberá buscar la manera de solucionarlos. Pero la caída en la bolsa no significa el fin del mundo. Gracias por ver el video.